... Largaron la decimocuarta prueba del programa sobre distancia de mil metros rápidamente el número dos salió a la llantera, por fuera lo hace el número cuatro, entre medio el tres a dos cuerpos queda el número diez junto al seis, más atrás viene avanzando el cinco a cuerpo este lo hace el ocho, muy cerca del nueve, a cuerpo medio el siete descontaron los primeros doscientos cincuenta metros de la prueba y el número cuatro al frente de las acciones con dos cuerpos de ventaja sobre el seis A medio cuerpo este lo hace el 10 por el exterior de la cancha A cuerpo y medio viene avanzando el 2 por dentro, muy cerca el 3 Más atrás el 8, a cuerpo y medio lo hace el número 5 A dos cuerpos viene avanzando el competidor número 9 A dos cuerpos de este lo hace el competidor número 1 A cuerpo y medio el 7 cerrando la marcha Últimos metros del codo van a ingresar en la recta principal 400 metros para el disco Número 6 en la delantera, leve la ventaja sobre el 4 que actúa por dentro por fuera Lo hace el número 10, a cuerpo y medio quedó el número 2 250 metros para el disco Y el número 6 en la delantera estiró ahora 4 cuerpos de ventaja sobre el 4 Medio cuerpo el 8, medio cuerpo este El competidor número 10, muy cerca el 2 y el 1 Más atrás viene avanzando el número 5, 150 metros para el disco El 6, leve la ventaja ahora sobre el 1 Que por fuera va alcanzando la línea del puntero Muy cerca el 8, pocos metros para el disco El 1 pasa de largo, el 1 estirando la ventaja Sobre el competidor número 6 El 8, el 5, el 2, el 10, el 4 Y cruzaron el disco El 8, el 4, el 0, el 2, el 9, el, el El 9, el 8, el 7, el 9, le 15, el 4加油 Gracias por ver el video.